Hola, mi nombre es Alejandro Murillo y junto a mi compañera Natalie Julio construimos un motor electromagnético para el proyecto final de física experimental. Para este proyecto se construyen dos motores, esto con el fin de verificar la reproducibilidad del mismo y del método empleado para medir las revoluciones desde casa. El motor de la izquierda se construye con materiales que muchos tendrían en su casa, a excepción de los imanes de neodimio, que pueden ser reemplazados por dos imanes grandes de parlantes. El motor de la derecha se construye con las mismas características, a excepción de que se buscó reducir al máximo las fuentes de fricción en el eje que frenasen sus revoluciones. Esta es una muestra del funcionamiento de ambos motores, luego se procederá a explicar su funcionamiento. El descubrimiento de Orsted y la ley de Ampere establecen que la circulación de una corriente produce un campo magnético a su alrededor. La dirección de este campo magnético sigue la regla de la mano derecha. El pulgar indica la dirección de la corriente, el resto de los dedos la dirección del campo magnético. Este descubrimiento fue aprovechado posteriormente para producir electroimanes. Estos son capaces de generar campos magnéticos de gran intensidad con la circulación de una corriente eléctrica. Las formas más utilizadas son las toroidales y solenoidales, por las características morfológicas de su campo y su fácil manipulación. El solenoide tiene un campo que se asemeja al campo producido por un imán permanente, con polaridades norte y sur bien diferenciadas. Este tiene la particularidad de poder invertir sus polos magnéticos en los extremos, invirtiendo la dirección en la que fluye la corriente. Esta propiedad de los solenoides es fundamental para explicar el funcionamiento de nuestro motor, ya que el rotor se compone de dos bobinas, las cuales son dos solenoides de 100 vueltas cada uno, enrolladas con un mismo alambre de cobre calibre 28 en una misma dirección. Para proporcionar la corriente necesaria a las bobinas, se utilizan dos escobillas. Estas transportan aproximadamente 2.16 amperes de corriente continua en ambos motores. Las terminales del alambre de cobre se sitúan en un plano de 30 grados con respecto al plano horizontal, con el fin de que la conexión entre las escobillas y los alambres se dé en el momento exacto para producir el campo magnético en las bobinas y se produzca un empuje, ya sea por atracción o repulsión, entre los imanes de neodimio y los extremos de las bobinas. El funcionamiento del motor se resume en dos momentos. La corriente siempre fluye de la terminal negativa a la terminal positiva pasando por las bobinas. En el momento de repulsión, la polaridad del campo producido en los extremos de ambas bobinas que dan cara a los imanes tienen la misma polaridad. Se conoce que polos iguales se repelen. Esta repulsión en ambos lados empuja al motor. Este se desconecta de las escobillas y por inercia da media revolución hasta encontrarse en el segundo momento. En el momento de atracción, la corriente ahora fluye en la dirección contraria, ya que el motor dio media revolución y con él las terminales del alambre de cobre. Esto hace que la polaridad del campo en los extremos de ambas bobinas sea opuesta a la polaridad de los imanes de neodimio. Polos opuestos se atraen. Como las bobinas se encuentran a 30 grados, esta atracción le proporciona el resto del empuje necesario para completar la revolución y encontrarse nuevamente en el primer momento. En ambos momentos, el empuje se da en una misma dirección. El proceso se repite y el motor acelera hasta alcanzar una velocidad constante. Obtenido nuestro experimento y verificado su funcionamiento, una pregunta que surgió fue el saber cuántas revoluciones por minuto nos suministraba el motor. Teniendo en cuenta las limitaciones y sin contar con instrumentos de laboratorio, decidimos hacer una aproximación experimental, utilizando la conservación de la energía mecánica y la conservación del momento. Con el plano inclinado instalado, la palanca golpeadora dispara la canica y ésta llega a una altura determinada, la cual medimos 100 veces para contar con una media confiable. Esta experiencia la repetimos con los dos motores. Con este resultado y utilizando la conservación de la energía mecánica, hallamos la velocidad inicial de la canica. Para terminar de calcular las revoluciones por minuto y conociendo la velocidad inicial de la canica y su masa y la masa de la palanca golpeadora, nos valimos de la conservación del momento para hallar la velocidad de la palanca golpeadora. Así conseguimos nuestro objetivo y estos fueron los resultados. Se podría concluir entonces que a partir de la experiencia realizada se verifica la reproducibilidad del motor electromagnético y la posibilidad de optimización del mismo. Su coste de producción es bajo y se puede hacer con materiales reciclados. Como se observa en la tabla de resultados, el motor 1 alcanzó una mayor velocidad que el motor 2, como era de esperarse, ya que se redujeron las fuentes de fricción lo más que se pudo. Primeramente, se pensó que el motor funcionaba según el principio de la fuerza de Lorentz. Sin embargo, poniendo en práctica la teoría, nos dimos cuenta que el motor, basándonos en la fuerza de Lorentz, no giraba. Es entonces que descubrimos que funcionaba por repulsión y atracción magnética. Y aunque está presente la fuerza de Lorentz, esta es despreciable en relación con las fuerzas magnéticas. De lo contrario, el motor se frenaría, ya que dispuestas las corrientes y los campos de los imanes de neodimio como se pusieron en el montaje, la fuerza de Lorentz se oponía al giro del motor, frenándolo. La única manera de que este frenado no afectara al motor es debido a la poca intensidad de esta fuerza. Al final, encontramos que hay dos maneras de hacer girar el motor más rápido. La primera suministrándole una corriente más alta y la segunda cambiando los imanes por unos más potentes. Muchas gracias por su atención.